Música 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Coge! ¡Vamos! ¡Mira, prieta, que ya llega! ¡Vamos! ¡Enviembre! ¡Venga! ¡Venga a Racha! ¡Vamos! ¡Venga a Racha! ¡Vamos! ¡Venga a Racha también! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad de Madrid! ¿Puedo ver la foto de Adelao? ¡Feliz Navidad de Madrid! ¡Nosotros nos siga ya volviendo! ¡Gracias! Finalmente... ¡Nuestro amigo David Palacios! ¡Atleta internacional para la selección española! ¡Atención! ¡Último aviso para los atletas! ¡A las órdenes del juez de salida! Comienza la prueba David Palacio Capelani en cabeza Pati Pazabanas 4.200 metros por delante ¡Vámonos! ¡Ya se puede jugar aquí para allá! ¡Vámonos! ¡Unir el guardi! En tercer lugar ¡Unir la carrera a la que nos estábamos presentando! ¡Los tres grandes atletas internacionales! ¡Piro me quiso la nota! En estos momentos 7 minutos ¡Un clasificado! ¡Un amigo Rafa Sánchez de Montilla! ¡Siete minutos 50 segundos de carrera! ¡Venga, vamos por ello! ¡Antegrante del club deportivo! ¡Suzo Aventura! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder, ¿no? ¡Bien! Quiero realizarlo en cabeza Maza, Fátima y Raquel Mikala ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga por allá! ¡Vamos! 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 minutos aparecerán los primeros clasificados, a un ritmo vertiginoso, aproximadamente 3 minutos el kilómetro, ya se acerca, ya se hacemos, grandísima carrera la de David, que ya venció en una división aquí, fuerte aplauso David Palacios, campeón absoluto, tiempo oficioso, 12 minutos y 15 segundos, aplauso para Teladio y Moacir, gran carrera, Teladio y 12 minutos y 15 segundos, siempre 10 segundos, vamos a unir el orden, tiempo oficioso, 12 minutos y 46 segundos, falta de 50 metros, un aplauso para esta atleta, Antonio Juliá Cardador, Antonio Juliá 44 segundos, y ahí viene el quinto clasificado, remontando un puesto Rafael Sánchez Fernández, 13.58, tiempo oficioso, sexto clasificado, Juan Carlos Bretón Cantero, también un aplauso para nuestro amigo Ángel Grande, dorsal 235, Ángel Grande Gómez, de Villanueva de Córdoba, un aplauso también para Gonzalo, Gonzalo García Sánchez, otro atleta destacado, que cruza la línea de meta, Carlos Jurado Herrera, Rafael Barroso, Rafael Portero Salamanca, Carlos Barbero Moreno, del club de atletismo Pozo Blanco Ginés, y recibamos con un aplauso a la campeona, dorsal 244, Naza Mastrou, campeona absoluta, 14.55, segunda clasificada, Fátima Zahara, dorsal 205, de la malla, enhorabuena, tiempo oficioso, 15 minutos 7 segundos, y tercera Raquel Hernández Ruz, del Trotasierra, 15 minutos 16 segundos para Raquel, ya tenemos completado el podium, tanto masculino como femenino, recordamos a los campeones, David Palacios y Naza Mastrou, vamos a recibir con un aplauso a estos dos participantes, que han recorrido la misma distancia que los primeros, vamos a recibir también con Maribel Díaz-Mansilla, cuarta clasificada, bonita carrera también de Maribel, enhorabuena. Otra de las letras destacadas, Irene Rancaño, dorsal 293, un aplauso también para estos atletas de Villanueva de Córdoba, a sus 70 años, enhorabuena Álvaro. Un aplauso también para este atleta, Manuel López Jiménez de Montilla, otra mujer que cruza la línea de meta, dorsal 298, Paula Martínez Iguazo. Gracias. Rafael Alcaide del Moral de Montemayor, maleta del Virgen del Castillo. Un aplauso para Rudy Cobos, que cruza la línea de meta. Javier Benítez Murillo. Manuel Sánchez Cerdá, cruzando la línea de meta. Aplauso también para Nuria Pacheco Barrero. Guzando la línea de meta. Y en categoría, ha vendido Nasa, Masbrou, y tercera, Raquel Hernández. La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like oh my God Mira, mira, que quiere más But it's girl in town Bueno, 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 aquí vemos a nuestro amigo Onti Que va a cruzar por primera vez una línea de meta Junto a su peque, recién nacido Le damos la enhorabuena y un fuerte aplauso, Onti Antonio Arroyo 20 minutos, 40 segundos para Antonio No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla Un aplauso también para Isabel María Rodríguez y Sandra Moraño que cruzan la línea de meta después de recorrer 4.200 metros Vamos a seguir aplaudiendo por favor, que se lo han ganado a estos participantes Bueno, 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 nuestro amigo Chapi, enhorabuena López Pérez López Pérez Un pulso para el dorsal 247 Rocío Aragón Morales Zona de meta Zona de meta Sonia Sonia Sánchez-Zerdá Dorsal 301 Zona de meta Zona de meta Sonia Sánchez-Zerdá Dorsal 301 Zona de meta Luz a la línea de meta Lucía Rodríguez Delgado del Trotasierra Un aplauso para nuestra amiga Conchi Conchi Ballesteros Pedraza y Antonio Redondo Un aplauso para este dorsal 240 Laurentino Torres Quijo Y por supuesto a María Esther Dejarano Gómez ¡Enhorabuena! Un aplauso para Javier López Y otro para Sandra Párez González Un aplauso para estas tres chicas que completan los 4.200 metros ¡Enhorabuena a las tres! ¡Enhorabuena! El tiempo de la vencedora 14 minutos 55 segundos ¡Enhorabuena! 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 En Categoría Masculina Tercer lugar para Maunil Eluardy Segundo Clasificado Peladi El Mueh師 Y Campeón David Palacios Martín ¡Gracias! 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 Enhorabuena y seguidamente vamos a proceder al sorteo de los lotes de las casas comerciales.